¿Cómo les va a todos? Muy buen mediodía. Bienvenidos a esta primera edición de la jornada de CPTV Noticias. Aquí estamos arrancando nuestro tradicional resumen informativo del mediodía en la pantalla de Carlos Paz Televisión, en el Canal 2, y como siempre vamos a estar acompañándolos con el repaso de los temas que marcan la agenda informativa y periodística de este mediodía de una jornada espléndida en la ciudad de Villa Carlos Paz, de muy buena temperatura, de muy buenas condiciones porque prácticamente no hay viento, una temperatura primaveral tirando a verano, pero, recién lo decía Marcelo, no cantemos victoria porque la semana que viene me parece que va a haber que ajustar cinturones de vuelta y comenzar a usar el pulo, ver la camisa un poco más gruesa y todo lo que habitualmente uno desarrolla con motivo de la baja de la temperatura. Pero del tiempo nos vamos a encargar sobre el final de nuestro programa del día de hoy, porque el primer tema del cual vamos a estar compartiendo con ustedes tiene que ver con una actividad deportiva, un encuentro regional de fútbol que se va a estar desarrollando el próximo día viernes en nuestra ciudad. Cara, bueno, comentanos si viene una actividad en el día de mañana. Sí, tenemos un encuentro de fútbol en el estadio, o sea, las canchas que están por el Sky Park, un encuentro muy lindo donde van a participar instituciones de Villa Carlos Paz, de Altagracia y del Valle de Punx. Así que vamos a tener en nuestra ciudad 86 participantes. Este es un encuentro, no es una competencia. La idea es podernos juntar, podernos volver a ver y planificar un montón de cosas que ya se vienen para adelante. ¿Qué característica va a tener en particular este encuentro? Como te decía, no es competitivo, sino la idea es que participen. Hay una serie de partidos que hemos hecho por cada institución. Los chicos están muy entusiasmados, las delegaciones que vienen también. Así que para nosotros es un orgullo y estar contentos de que esto se logre el día de mañana. Vamos a tener un tiempo favorable. Así que empieza a las 10 de la mañana y termina a las 14 horas. La idea, claro, es que haya fútbol mixto también. ¿Por qué no? ¿Se unan mujeres y varones? Mira, va a haber fútbol mixto y en un momento va a haber como un partido de profesores. Así que creo que va a ser una sorpresa. Van a participar algunos de la MUNI también. ¿Juega Rodríguez? Sí, yo juego. Mañana voy a jugar. Ya estoy preparada. No sé qué voy a hacer, chicos. Pero capaz que vaya largo. ¿La idea es seguir manteniendo este tipo de eventos en la Vita? Sí, yo creo que esto va a ser el primer encuentro y de ahí vamos a seguir ampliando. La participación es muy buena. La convocatoria ha sido excelente. Y seguir así pudiendo convocar a las instituciones de nuestra villa y de todo el valle. ¿Cuál es la importancia desde el punto de vista educativo y social? Bueno, acá la importancia radica fundamentalmente que se sigue profundizando el esquema del programa Familia Activa. Que, bueno, ha llegado a todos los barrios de la ciudad. Es un programa que se ha pensado fundamentalmente desde los barrios. Y que en este caso, digamos, acentuando el carácter de compromiso solidario, integrador que tiene el programa. Convocando a personas del segmento adulto mayor, mujeres, niños, estudiantes. En este caso, las personas con discapacidad a través de las instituciones, ¿no? Que las congregan, ya sea por rehabilitación, hogares de día, centros de día. Que nos encanta trabajar con ellas también, que son un nexo, un vínculo importantísimo con esta parte de la familia y la sociedad. Lo estamos convocando para este viernes. Para esta primera instancia, pero que no va a ser la única. Luego se viene la correcaminata inclusiva, que seguro después Carolina les va a dar más detalles de eso. Y bueno, para nosotros una alegría, insisto, en esto de seguir pudiendo profundizar el esquema Familia Activa. Que se suma a Familia Rey y próximamente a Familias Conectadas también. De un evento deportivo de este próximo día viernes en nuestra ciudad. Vamos ahora a uno de carácter cultural y social. Y que tiene que ver con una organización que ha llevado adelante la IUCA Mundial en su delegación de Villa Carlos Paz. Y que tiene que ver con un encuentro por la paz que va a tener lugar en el Salón Auditorio del Palacio 16 de Julio. Bueno, Matilde, se viene un nuevo evento de IUCA. Contanos de qué se trata. Ay, sí, sí, sí. Un evento hermoso que convoca a toda la comunidad que pueda asistir el próximo viernes, 16 de agosto, a las 19 horas. Es un evento que está titulado Unidos por la Paz. Que mejor, ¿no? Se trata de un proyecto institucional, de un video que hemos organizado con un trabajo intergeneracional. Donde participan 19 protagonistas y que toma desde los 3 años hasta los 90 años. Entonces, cada uno en ese video emite un mensaje para la paz. Que está referido a las personas, el trato del medio ambiente, en el deporte, al adulto mayor. Ah, claro, es un trabajo simple. No nos van a encontrar con nada. Es un trabajo, un video hecho por voluntarias. Pero sí, les aseguro, todo el corazón puesto. Y tratando de transmitir lo mejor para estar unidos por la paz. Entonces, surge en este contexto también, que por ahí piensan que es más necesario hablarlo. Así es. Es uno de los objetivos que tiene yuca a nivel mundial. Que tenemos nuestra casa central en Ginebra, en Suiza. Y es uno de los objetivos que tiene yuca a nivel mundial. Los derechos humanos, la paz, el medio ambiente. Y, por supuesto, el trabajo, la salud, la formación para la mujer. Y notan que la gente se suma. ¿Cómo están aquí en Villa Carlos Paz las mujeres? Sí, sí, se suman. Nosotros el domingo pasado hemos tenido un evento, un tebingo, en el mes de la solidaridad. Y realmente aprovecho la oportunidad para agradecer a todos, porque hemos tenido 150 personas. Y, bueno, eso es maravilloso, ¿no? Y agradecer también a nuestros amigos, familias, comerciantes, que hicieron posible, con las donaciones de sus regalos, de los premios. Donde pasamos una tarde solidaria maravillosa. Y eso es para niños, ¿no? Bueno, ese evento que hicimos, si bien se recauda para mantener y sostener nuestros proyectos institucionales, especialmente el que tenemos en la Escuela Rivadavia, donde pagamos a una psicopedagoga que atiende a un grupo de niños con algunos problemas de aprendizaje, vamos a destinar una partecita de la recaudación del domingo, que vamos a comprar alimento, y las mismas voluntarias de la institución las van a entregar a familias con necesidades básicas. Y para este viernes es abierto a todo público. Es abierto a todo público. Es entrada libre, gratuita. Y si existe la posibilidad de colaborar con algún alimento no perecedero, va a ser bienvenido. Y, bueno, siempre es necesario, ¿no? Así que están todos invitados y también queremos agradecer al Consejo Deliberante porque lo ha reconocido de interés legislativo a este proyecto. Cambiamos de tema. Ayer, como habitualmente ocurre en los primeros días del mes, el Gobierno Nacional dio a conocer los datos de la inflación del mes de julio. Un 4% redondo realmente respecto al registro del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Casi igual con lo que ya había anticipado el Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba al comienzo del mes también, que vuelve a demostrar la seriedad del Instituto de Estadísticas y Relevamientos que tiene adelante esta prestigiosa institución de nuestra provincia. Y está Vanessa Ruiz en contacto con nosotros para hablar al respecto. Vanessa, ¿cómo estás? Buen mediodía. Para todo el equipo, para todos los televidentes. Gracias, como siempre, muy amable. Bueno, otra vez, precisión quirúrgica en el estudio que llevan adelante ustedes y lo que termina reflejando el INDEC generalmente unos 10 días después. Bueno, es así. Gracias por las palabras. Gracias, ¿verdad? Es un fuerte trabajo, muy responsable sobre todo de todo el área técnica. ¿Dónde nos reflejó? Nosotros habíamos anunciado un 3,8% en inflación. El 4 de agosto lanzábamos nuestra medición. Bueno, números muy similares a los que corresponden, ¿no? De INDEC del 4%, están solo unas penitas por abajo. Y, bueno, obviamente acá vemos que si bien no hay mucho para festejar, porque casi un 4% es alto todavía, recordemos. Hay países que tienen el 4% interanualmente, pero sí es para rescatar que es el índice inflacionario más bajo. O hay que retrotraernos a enero del 2022 para tener una inflación similar. En aquella época estaba en 3,7%. Bueno, llevó mucho tiempo llegar a esta inflación, en la desaceleración ciertamente real. Veníamos incluso, recordemos y hacemos, la de los últimos 12 meses, nosotros medimos, y nuestra medición da un poco más alto, un 309 acumulado. Tenemos que recordar que en la misma época, en agosto del 2023, estábamos en un 13,3%, luego comenzó a subir, recordemos, fue en este diciembre tan nefasto que se llegó al 30% de inflación, y luego, paulatinamente, comenzó a descender hasta llegar a este 4% anunciado por INDEC, 3,8 para nuestra medición, ciertamente una desaceleración técnica. Muchas veces escuchamos decir que, bueno, no es percibido en los bolsillos de las familias. Es que lamentablemente, por un lado, es la muy buena noticia, baja la incultación, pero lamentablemente los montos que delimitan en las líneas de pobreza y de indigencia siguen siendo muy altos, ¿no? 1.088.688 pesos para no ser pobres y 604.000 pesos destinados solamente a alimentos. Bueno, este es el otro trabajo pendiente que queda de seguir recuperando salarios, que nuestros salarios se recompongan. Vanesa, en el desagregado de las planillas que entregó ayer INDEC en la difusión de este 4% de inflación, ¿es coincidente en los valores, en las escalas en las que han aumentado, y lo que miden ustedes, los productos? Digo, esos valores de, por ejemplo, yo leía que, en el caso para Carlos Paz, porque impacta mucho, que restaurantes y hoteles es lo que más aumentó para el INDEC en el mes pasado. Pero en el resto de los rubros que son coincidentes con los que ustedes miden, ¿son parecidos también los números respecto de eso? Son parecidos, sobre todo cuando hablamos de lo que significa en comportamiento de alimentos. Justamente en julio se observó también en ese segmento una desaceleración. Es uno también, uno de los más bajos, 2,1% habíamos medido nosotros, similares a los de INDEC, un poquito más alto de ellos, con lo que significó que, si bien siempre lo decimos, los alimentos se siguen incrementando, disminuyó la velocidad de incremento de los mismos, ya para el corte que hicimos ahora de agosto, ya vimos un poco más de movilidad, entre 6 y 8% de incremento de algunos alimentos, puntualmente aceites, lácteos, eso ya hemos visto que hubo un movimiento de precios de los mismos. ¿Se indicaría que agosto puede ser más alta la inflación, Vanessa? Nosotros hemos estimado de que en porcentuales inflacionarios, este podría haber sido el piso más bajo, y que estaría fluctuando para los meses subsiguientes, entre un 4 o un 5%, lo vemos improbable que descienda aún más, debido a que el mismo gobierno ha dilatado la recomposición o la actualización de algunas tarifas e impuestos para más adelante, y esto, sumado al movimiento que estamos viendo en alimentos, impediría que fuese más bajo. Leía, ya para cerrar también algunas declaraciones de Germán Romero, en la mañana de hoy, del gerente de la institución, que él decía, ¿no? La buena noticia y que vos recalcabas allí, es que la inflación sigue cediendo, en menor o mayor cantidad, que todavía sigue siendo alta, pero no es del impacto del 25 y pico por ciento, del 30 por ciento de diciembre pasado. La cuestión es que el precio de todo eso, entre otras cosas, más allá de la caída de mucha gente, de la escala en la que estaba, es el poder de fuego, ¿no? La caída de las ventas, la retracción de las ventas, que esto evidentemente también afecta a los comercios. Absolutamente, estamos en un menos 26,8 por ciento, y si veníamos de un menos 30 en abril, no es celebrable recuperar de a un punto a un punto y medio, porque de ser así, la recuperación plena vendría a ser de acá a dos años, y necesitamos una recuperación mucho más rápida, el comercio también está afrontando toda esta actualización, frente a primero a la caída, también de ventas afronta todo lo que es actualización de servicios y tarifas principalmente, ¿no? Al costo energético con incrementos de más del 200, 300 por ciento. Si a esto se le suma que no se vende, bueno, realmente estaríamos en situaciones complejas. Hoy eso se resiente traducido en cuál, en qué, la pérdida de algunos puestos laborales, principalmente de algunos empleados. Si esto no mejora, bueno, en un futuro, la proyección va a ser el cierre de esos comercios, ¿no? Entonces, se nota una leve recuperación, obviamente necesitamos que esta sea un poco más rápida. Exactamente. Vanessa, como siempre, muchísimas gracias, un gusto conversar contigo. A ustedes siempre, gracias por la convocatoria, buenas jornadas. Buenos días. Allí estaba la señora Vanessa Ruiz, gerenta del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba. Vamos al corte, la pausa, y a la vuelta vamos a abordar un tema que vamos a intentar ponerle claridad a la cuestión, porque surgió en las últimas horas, trascendió fuerte periodísticamente, sobre un intento de secuestro de un alumno en la puerta de una institución educativa de nuestra ciudad, pero con un audio que al menos nos permite preguntarnos acerca de la veracidad, no del informe periodístico, sino del audio puntualmente, sobre un hecho que supuestamente, insisto, pasó en nuestra ciudad, porque también se habla allí de esa famosa tráfica blanca, de la cual en más de una oportunidad hemos cronicado en este tipo de hechos. Nos va a ampliar la información antes de la pausa, Beto Pereira, desde nuestro móvil. Hola, Beto, ¿cómo estás? Buen mediodía. Bueno, a ver si recuperamos el contacto para al menos tener alguna claridad en la cuestión y tener alguna precisión, digo, porque de ser así sería gravísimo que haya alguna dificultad de esta magnitud en la puerta de un colegio, podría ser una bomba de tiempo desde el ámbito de la seguridad. Insisto, por eso abordamos el tema, por eso queremos buscarle precisiones a la cuestión y por ello queremos entregarles a ustedes la mayor certeza informativa respecto de esta situación. Pero lo vamos a hacer en un ratito nada más. Pausa y a la vuelta sí le contamos sobre este tema y mucho más. Ya venimos. Y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. ¡Movamos juntos con todo el día! ¡Qué bueno que vos te muevas con nosotros! Moob Radio 89.1 Moob Haces clic en el botón Autogestión. Luego vas al link Primer Acceso. Ahí colocás el DNI del titular, número de abonado y un mail para poder activar la cuenta. Revisa tu casilla de correo. Ingresa al link que te enviamos para verificar tu cuenta y te redireccionará al sistema de autogestión. Colocás de nuevo el número de DNI del titular y como contraseña, por primera vez, repetís el DNI. Una vez dentro, vas al botón Estado de Cuenta. Ahí encontrarás tus facturas a pagar. En el ícono de la impresora podrás ver y descargar tu cupón de pago. Ahora, para abonar tus servicios de CPTV, podés adherirte al débito automático para estar siempre al día, pagar online con tarjeta de crédito o débito o descargar tu factura y pagarlo en Rapi Pago, Pago Fácil o Cobre Express. Día del niño en Genesio. Encontrá los mejores regalos para adentro y para afuera de casa. Celulares, consolas, computación, hasta en 9 cuotas sin interés con Visa y Master. O bicicletas y juegos de aire libre hasta en 12 sin interés con Naranja X. Compra online en genesiohagar.com.ar Presentamos el innovador programa comunitario de monitoreo y acción preventiva. En el marco del nuevo Código de Convivencia Ciudadana, que ya está en vigencia, los carlospasenses fortalicemos nuestra identidad y el cuidado de los espacios públicos para una convivencia sana y armoniosa entre vecinos. Desde el municipio ya iniciamos la capacitación para ser observadores comunitarios, tanto de agentes municipales como de prestadores privados de vía pública que serán formados en RCP y buenas prácticas ciudadanas, como taxis, remises, transporte público, recolección de residuos, transporte escolar, servicios de emergencias, entre otros. Más de 412 vehículos en vía pública coordinarán el trabajo con el monitoreo 24 horas a través del nuevo canal de seguridad BCP, el 3541-5288-17. A partir de este momento, el municipio ya queda habilitado para el uso de las imágenes de la sala de monitoreo, intensificando la prevención y con la posibilidad de realizar actas administrativas para quienes no cumplan con las ordenanzas vigentes. Los carlospasenses nos cuidamos entre nosotros. No desafiemos el fuego. El año pasado en la provincia hubo 446 focos de incendios. Además, se quemaron un total de 40.803 hectáreas. No hagas asados en zonas prohibidas. Si ves humo o fuego, llama al 911. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. 12.28 minutos en todo el país. Seguimos transitando esta primera edición de CPTV Noticias. Y ahora sí, estamos en contacto con el móvil para que nos amplíe sobre esta información. Insisto, que se dio a conocer en las últimas horas sobre un supuesto hecho de intento de secuestro en la puerta de un colegio local. ¿Qué se puede ampliar a esta altura las circunstancias? Fundamentalmente para llevar tranquilidad a los padres. Beto Pereira está en el móvil. Hola, Beto. ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Cómo estás, Pablo? Buen mediodía para vos también. Está bien como lo denominás vos. Y así hay que, por lo menos, sostenerlo hasta que avance la investigación. Estamos hablando de un supuesto hecho de intento de secuestro. Porque, por cierto, por estas horas, el personal de la brigada de investigaciones perteneciente a la Unidad Regional Departamental Punilla y directamente por encargo de la Fiscalía de Instrucción Número 1 están investigando. De hecho, nos informaron que lo único que nos pudieron informar, de hecho, desde la policía, es que están trabajando con las cámaras del sector para tratar de constatar que estos hechos o esta denuncia que se radicó formalmente en la unidad oficial se haya dado tal cual lo manifestaron los denunciantes, ¿no, Paulo? Pero sí, por supuesto, es algo que causa muchísima alerta, preocupación entre toda la comunidad educativa porque estamos hablando de un hecho de que, de confirmarse de que sea real, bueno, es muy grave y pone en riesgo, por supuesto, principalmente a los alumnos, ¿no?, a los niños que asisten. Beto, decías vos los denunciantes y que la policía, obviamente, con las instrucciones de Fiscalía está avanzando. ¿Esto quiere decir que hay denuncias formales por parte de quién, si es que se sabe, o es después del trascendido periodístico y de la publicación que la policía y la Fiscalía toma el tema, lo levanta y comienza una investigación? Aparentemente, según se conoció, Paulo, a través de audios que incluso circularon por parte de familiares de la víctima, o supuesta víctima, sí se habrían acercado a la unidad judicial a radicar la denuncia formal. De hecho, esto comenzó a circular rápidamente a través de los grupos de WhatsApp, a través de los grupos de la comunidad educativa, y es por eso que también incluso, por este mismo medio, no por otras redes sociales, sino por WhatsApp, la misma institución, el mismo colegio, que reúne, por supuesto, a las tres instituciones educativas, tanto primario como secundario, como el jardín, han emitido un comunicado también a través de WhatsApp, que ahora, si querés, en breve te lo reúno. Pero para poner en contexto y que también la gente sepa qué es lo que pasó, esto supuestamente parte a partir de un hecho acontecido. El lunes, luego del mediodía, estamos hablando de que los chicos salen entre la una y las dos de la tarde aquí de clases, y allí una alumna que asiste a primer año, estamos hablando de una niña de entre 11 y 12 años, dice que estaba yendo hacia su casa, porque vive muy cerca de aquí del sector, y de repente un hombre, aparentemente, en un vehículo similar a una tráfica, a un avance, se acerca, la llama, y le dice, che, mira, tengo unas zapatillas de marca, querés venir, yo te llevo. Eso, a partir de esto, que por supuesto la niña pudo advertir de alguna manera, o no se acercó, o ospechar, bueno, fue a la casa y así es que comentó con sus familiares, y es ahí a donde se pone alerta, por supuesto, a toda la comunidad educativa. Este es el hecho particular. Obviamente que, conocido y trascendido esta información, aún, Paulo, sabemos que las redes sociales muchas veces también, hay muchos padres que salen a decir, que viven situaciones similares o no, pero eso siempre hay que tomarlo con pinzas, porque mientras no haya denuncias formales, insisto con esto, estamos hablando que es un hecho muy grave, y que sabemos que en otras oportunidades también han sido falsas alarmas, o han sido sospechas y demás, y que no han pasado a mayores, ¿no? Pero por eso digo, hay que tratarlo con el debido respeto y compromiso, porque, bueno, se pone en juego mucho aquí, ¿no? Claro. Esta es la cuestión, ¿no? Se pone en juego un montón de cosas, y es una instancia muy delicada, y muy sensible, porque, ya ahí vemos, si podemos repasar el audio, es un audio con, yo no digo que esto ya haya ocurrido, ¿no? Pero con advertencias o con estos típicos audios virales, Beto, de otras tantas oportunidades, recordás vos seguramente, de esa famosa tráfico blanca, que supuestamente andaba por la ciudad y se acercaba a los jóvenes queriendo secuestrarlos, digo, por eso hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Sí, Pablo, de hecho, a ver, hemos muchas veces, incluso, no sé si vos recordarás aquí en Villa Carlos Paz mismo, que había comenzado, hace un tiempo atrás ya, ¿no? Había comenzado a circular un audio de una supuesta, tráfico blanca también, en la que después, finalmente, gracias, por supuesto, y cuando hay que destacarlo, hay que destacarlo, a la investigación por parte de la justicia y de la policía, terminaron determinando que en realidad era un audio, que se había utilizado también en Carlos Paz, pero que no correspondía a la ciudad, que venía de otro lugar, por eso, digo, hay que tener muchísimo cuidado, porque es un tema delicado, como bien vos decías, y que por eso se está evaluando absolutamente todo, tratando de constatar que haya sido real. Las cámaras de seguridad del sector están siendo intervenidas en este momento por la justicia, y, mientras tanto, si quieres, de paso, también repasamos lo que fue el comunicado oficial que, a través de WhatsApp y a través de los grupos de la comunidad educativa, también brindaron desde las tres instituciones que representan a este edificio que nosotros tenemos en nuestra espalda, que comúnmente lo conocemos por el parroquial, pero aquí, obviamente, funciona. El jardín de infantes del Niño Dios, la Escuela Parroquial Primaria Margarita de Paz y el Instituto Parroquial Bernardo de Elía. El comunicado, si te parece, Pablo, te lo leo textual, agarro el teléfono, pero es más que nada para que se entienda bien, dice, nuestra institución está atenta al cuidado de cada uno de nuestros estudiantes y a su bienestar, cuestiones que propician más y mejores aprendizajes, sin embargo, en una sociedad que se presenta día a día como peligrosa, es importante tener presentes los cuidados necesarios para la llegada y salida de niños y jóvenes al edificio escolar. Forma parte, también, de los conocimientos imprescindibles para la vida en comunidad de nuestros alumnos, la atención a la circulación del tránsito, a la presencia de vehículos y o personas desconocidas solicitando información o en actitudes fuera de lo común con el consiguiente alejamiento y alerta de ser necesario a los adultos responsables. La escuela promueve estos saberes en su propuesta de cuidado, pero es imprescindible que ustedes, las familias, apunta a ellos, insistan en esta actitud personal fuera de los muros escolares donde ya no alcanza nuestra vista. Es nuestra intención acompañar y consolidar cada paso en el crecimiento de nuestros estudiantes, sabiendo que esta tarea se realiza con la audiencia y compromiso imprescindible a sus familias. Allí termina el comunicado, insisto, Pablo, firmado por las tres instituciones. Lo que a mí, de alguna manera, me llama la atención también, que quizá podría llegar a dar algún indicio de que se puede llegar a tratar de un hecho particular o no, es que en esta oportunidad de las instituciones salieron a hablar, mediante el comunicado, por supuesto, y salieron a aclarar que sabemos que en otras oportunidades hasta no tener alguna información certera, por decirlo de alguna manera, no habían emitido opinión al respecto. Exacto, exacto. Este es un dato relevante el que estás marcando, que por primera vez alguien, concretamente una institución, sale a remarcar la situación. Beto, te invito a que escuchemos el audio de esta persona que estaría haciendo la denuncia, que sería el supuesto familiar de la persona que fue la supuesta víctima del intento de secuestro, como para que tengamos un poco más contextualizado aún lo que estamos tratando de esta manera. Hola, Filipe, buen día. Che, vos sabés que me olvidé, contate, anoche, por todas las cosas buenas que llevaste, uno se olvida. Pero antes de ayer la quisieron secuestrar a mi sobrina a la salida de la escuela secundaria del parroquial, por la parte de atrás, viste, que salía a la calle Los Orzales. Ella vive ahí en el complejo de mi viejo, ahí a la vuelta. Iba caminando, ahí nomás al frente de la escuela, y un tipo con un cartel de Vans la invitó para ir a la casa, que le mostró una zapatilla y que le iba a regalar como muestra de zapatillas Vans gratis. Ella está en primer año secundario, pero te comentaba, porque, bueno, por las nenas tuyas, todo por las dudas, viste, si salen por ahí o las esperás ahí, que estés atento nada más, un cuidado más. Ya mi hermano hizo la denuncia, todo, ahora van a andar los patrulleros, todo el comisario le dijo, todo, pero bueno, para que tengan cuidado, cualquier cosa, que le digan a las chicas que no le den bola a nadie. Bueno, allí está el audio, insisto, del supuesto tío de la supuesta víctima. Lo voy a poner en estos términos porque será la justicia la que determine, ¿no? A mí, al menos, Beto me deja la sensación, me olvidé de comentarte, uno se olvida cuando se encuentra con alguien de comentarle que casi secuestran a su propia sobrina en la puerta de un colegio, me llama poderosamente la atención, mi hermano ya hizo la denuncia, el comisario le dijo que va a haber más policía, no sé. Sí, total... Como que no me cierra del todo, ¿no? No, totalmente, Pablo. De hecho, bueno, esta es la calle que él hace referencia, estamos sobre los orzales, que es al lado del parque Están Cela Quinta, él dice, mirá, mi sobrina vive aquí muy cerca, por eso es que siga caminando, y allí en el camino es a donde fue supuestamente intercedida por esta persona que la invitó a subirse al avance con la intención o con la forma de comprarla, como se dice, regalándole algunas zapatillas de marca. Pero bueno, lo cierto es que eso, bueno, finalmente, por suerte, no sucedió, la chica está bien. Lo que sí, y queremos aclarar también porque obviamente que esto genera muchísima sensibilidad en toda la sociedad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de supuestos periodísticamente, porque obviamente es la justicia quien debe determinar, ¿no? Quién, si hay una responsabilidad, quiénes son los responsables, y de determinar si el hecho finalmente se constata como cierto o no. Por eso hablamos de supuestos y en potencial. No le estamos quitando mérito al relato de este hombre, pero a ciencia cierta, por lo menos, tenemos que determinar, o es la justicia y la policía quien debe expedirse al respecto y decir, mira, pasó, no pasó, y si pasó, ya estamos detrás del supuesto responsable o no. Pero bueno, lo cierto es que lo contamos porque para de todas maneras siempre es necesario para todas aquellas familias que tienen hijos en proceso escolar y en edad escolar que tengan los cuidados necesarios porque sabemos que independientemente de que este hecho sea real o no, la casa está peligrosa. Eso es verdad y no hay que negarlo, ¿no? Exactamente, así es. Beto, gracias por el informe, ha quedado absolutamente claro y por supuesto llamamos a la investigación y a los cuidados necesarios en este tipo de circunstancias. Muchísimas gracias. A vos, Paulo. Hasta luego. Allí estaba Beto Pereira en el contacto con nuestro móvil en las calles de la ciudad. Y vamos a dejar rápidamente Carlos Paz y nos vamos a ir a Maragueño porque allí se estaba luchando contra las llamas, ¿sí? En época de incendios forestales tan importantes. Juan Manuel Molina es el jefe del cuartel de bomberos voluntarios de Maragueño y con él estamos en contacto para que nos amplíe algunos detalles acerca de la información que conocíamos esta mañana temprano. Juan Manuel, buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto charlar con ustedes. Igualmente, gracias por recibirnos allí. ¿Cuál es la situación a esta altura de la jornada? Bueno, la situación en este momento, o sea, 12 y 42, no hemos tenido reinicios en el incendio que trabajó ayer, se han revisado algunos perímetros en horas de la mañana hasta hace unos minutos, luego lo vamos a hacer en horas de la tarde, pero hasta acá no tenemos actividad, no tenemos poco activo, es un incendio que tiene un perímetro importante, ¿no? Así que, bueno, el trabajo de ayer hasta la entrada a la madrugada, ha sido 100% eficiente, ¿no? Bien. ¿Tienen algún dato respecto de origen o es como habitualmente ocurre que en el 99% de los casos de los incendios forestales, desgraciadamente la mano del hombre tiene participación? Mira, desconocemos causas. Bueno, es difícil determinar en este momento, ya que no tenemos confirmación, ni siquiera indicios de que haya alguna intención. Lo que podemos, también una de las hipótesis, que el incendio puede haber salido por debajo de las líneas de alta tensión en ese sector. Es una de las hipótesis, ¿no? Así que, pero no tenemos confirmación. Claro, debería de, en todo caso, ser anunciado por parte de la empresa de energía, si hubo algún tipo de dificultades, alguna avería o algún chispazo, como para decirlo popularmente, que pueda habilitar esta posibilidad, ¿no? Claro. Tengamos en cuenta que en el horario del incendio, donde se le alea todo el cuartel local, que es a las 17 y 15 horas, había viento en el sector y hay tendidos eléctricos. No hay tendidos eléctricos cortados, eso lo podemos confirmar, pero nos puede hacer sospechar que podría haber sido alguna descarga, algo que han generado el poco. Pero es una de las hipótesis, ¿no? Bien. Juan, tuvieron que convocar a unidades de otros sectores, de los alrededores, para poder trabajar en forma conjunta. Así es. Básicamente, este incendio tiene origen, se denomina como incendio manantiales, ya que el origen es cercano, floteo, que se llama manantiales, que está en Ciudad de Córdoba, capital. Y se tuvo que convocar. Trabajaron básicamente seis dotaciones de cuartel local, de malagueño, ya que por la cercanía e incluso interesó dentro de la jurisdicción de bomberos malagueños. Y se convocó a cuarteles de ciudades vecinas, como La Calera, Viale Mace, Carlos Paz, Hichocruz, Tanti y Altagracia, ¿no? En total trabajaron 60 reactivos y aproximadamente a las 2.30 horas se logró controlar todos los pocos activos, ¿no? Bueno, ahí vemos, mientras te escuchamos y lo estás viendo vos también, lo impactante de las imágenes, ¿no? Las columnas de humo por un lado y las llamas casi descontroladas por otro, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es una zona de pastizal que tiene, bueno, en algún punto tiene porciones de monte nativo, pero es un pastizal alto lo que hace ese tipo de comportamiento de incendio forestal en este caso, ¿no? Bien. Mucho humo, muy rápido, con propagación violenta, llamas altas, lo que dificulta el combate. Tengamos en cuenta que en el horario que sucedió ya no nos deja margen también para el trabajo de los medios aéreos. Claro. Milímetros y líneas de fuego muy extensas, pero bueno, siempre hay que destacar el sistema bombero voluntario está preparado para este tipo de emergencias, ¿no? Y como siempre, Juan, y para recordar que estamos en una situación de extrema sequedad, ¿no? A lo que, más allá de las ausencias de las lluvias, las heladas pronunciadas en algunos de los últimos días que hacen que la sequedad sea total y que sea un combustible fenomenal para los incendios, ¿no? Así es. Aprovechamos para recordar la prohibición de cualquier tipo de quema, ¿no? Con la alerta ambiental que emitió el gobierno de la provincia de Córdoba. Lo que, bueno, tratamos desde los lugares, tanto como el periodismo, como el bombero voluntario, distintas organizaciones, hacer la cuestión de prevención, ¿no? Recordemos que estamos en un medio de viento, con sequía, como bien lo mencionas, donde cualquier chispa puede dar origen a este tipo de incendios. No solo por la intención, sino por la negligencia. A veces con elementos que generan chispa, como elementos de agiladoras, soldaduras y demás, hay que tener las precauciones en el lugar, ¿no? Así mismo también lo que es asado, frente al fuego, para cocinar, ¿no? Totalmente. Juan Manuel, gracias por este contacto, por permitirnos conocer de primera mano la información. Por favor, gracias a usted también. Que tengas buena jornada. Juan Manuel Molina, jefe del cuartel de bomberos voluntarios de Malagueño, quien nos estaba dando allí un panorama de absoluto control y tranquilidad, por cierto, y afortunadamente después de una jornada que ayer por la tarde trajo, perdón, zozobra, como bien lo mostraban las imágenes y el testimonio del propio jefe de los bomberos voluntarios. Bueno, cambiamos rotundamente de tema y nos vamos a algo mucho más alegre y que tiene que ver con nuestra ciudad, las motos y un nuevo encuentro nacional que se desarrollará en los próximos tiempos. Sergio Fernández, se viene un gran encuentro de motos a Villa Calofa para en noviembre. Así es, así es. Como no podía ser de otra manera, seguimos con el tema de las motocicletas. Y bueno, hoy en día estamos hablando con la gente del grupo de los originarios, en la cual uno de los grupos más convocantes de estos momentos de la provincia de Córdoba. Entonces nos pusimos en contacto con ellos para hacer las cuatro cifras que nos faltan para que sea Carlos Paz un gran evento nocturno con todo el tema del motociclismo y acá, ¿dónde? En el playón de Villa Carlos Paz, del playón del Rally. Así que específicamente, bien, de lo que se va a tratar y cómo va a ser, está acá Toti, uno de los administradores del grupo de los originarios, para que les explique aproximadamente lo que va a ser y cuándo va a ser. Toti, detalles. ¿Qué tal? Bueno, como bien dijo Sergio, hoy somos una de las situaciones más convocantes de la provincia. Ya vamos por la novena nocturna, esto empezó como un juego de niños, decidimos hacer una vuelta a las altas cumbres, y literal, de 17 motos, llegamos a hacer 765 motos en la última, que se hizo por el camino de las 100 curvas, y bueno, no, perdón, por el camino del observatorio. Como dijo Sergio, vamos a tratar de superarlo en las cuatro cifras, estamos ahí viendo de pasar los mil, como para convertir esto en un récord. Este evento se va a realizar el 16 de noviembre, en el playón municipal, va a ser un evento de todo el día, donde la gente, aparte, no solo el motociclista, que va a venir, obviamente, invitado por Sergio, por el grupo originario, el grupo riders, la villa, obviamente, va a tener un evento también, va a ser, o sea, va a ser un evento más que nada turístico, obviamente, imagínense, llegar a una familia, a ver más de mil motos, o sea, la gente se va a querer acercar, va a haber stands, va a haber varias actividades, así que bueno, estamos, la verdad que, enfocados en este evento, que queremos que sea el evento del año, y que vaya, año a año, creciendo muchísimo más. Quiero contarles que hemos tenido la noticia, de que han visto el video nuestro, de la bautizada por Canal 12 Córdoba, Canal 8 de Córdoba, lo bautizó como la serpiente de fuego, porque ver andar en los caminos serranos, 750 motos de noche, imagínense que es algo que no termina, es algo que no termina, y no termina, bueno, nuestro grupo tiene un equipo de camarógrafos y de drones, donde después les voy a compartir la imagen, para que lo puedan compartir con el público de ustedes, para que vean la inmensidad de eso, imagínense ahora, mil motos va a ser un poco más, más que interesante, así que bueno, les comentaba que, nos han confiado Brasil, en Brasil se hizo por primera vez la nocturna, después de haber visto la serpiente de fuego nuestra acá, de Carlos Paz, ¿por qué de Carlos Paz es nuestro? ¿Totí, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo es el tema? No, 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 va a ser un evento como siempre, sin costo, sin costo para todo tipo de motocicletas, eso también cabe destacar, porque todo el mundo piensa que, oh, son todas motos grandes, no, no, nosotros en las vueltas hemos tenido, desde BMW, 1200, a motos de 100 centímetros públicos, la famosa, para que la gente entienda, la famosa que tiene el rápido pedido ya a tu casa, bueno, esa moto puede ir, porque la velocidad que se mantiene en esa caravana, oscila entre los 40 y 60 kilómetros por hora, imagínense que no se puede acelerar, por el hecho que adelante tú ya tenés más de 500 motos, o sea, no hay forma de acelerar, y también es un evento, ¿sí? donde, más que nada prioriza, la camaradería, la amistad, nadie va, perdón, nadie va, como quien dice, a ver quién es más grosso que otro, la palabra era otra, pero bueno, nadie acelera, porque a veces la gente piensa, uy, son moteros, no, hay que tener cuidado, nosotros somos gente común, que tenemos cada uno su trabajo, este, y qué hacemos de nuestra pasión, como uno juega al fútbol, otro juega al pádel, otro sale a pescar con amigos, nosotros andamos en moto con amigos, o sea, y priorizamos siempre la familia, antes que nada. Bien, teniendo en cuenta esto que mencionaba Toti, ¿Esto va a ser por convocatoria espontánea, o por una cuestión de organización, hay que inscribirse previamente, hasta cuándo va a estar abierta la inscripción? Va a ser por los dos lados, va a ser por convocación, por inscripción, y también todo el que quiera llegar, sea el trayecto municipal ese día, va a poder llegar, va a poder ingresar, va a poder disfrutar de los stands, de las motos, va a haber clínicas de conducción, va a haber también concientización de la seguridad sobre la moto, bandas en vivo, food tracks, o sea, va a ser un evento como dijo Toti, para todas las familias de todo el día, no tienen que agarrar ese imposto, como habías dicho, pueden estar todo el día en el playón, y bueno, y a la noche disfrutar de la rodada más grande que queremos hacer, como dijeron ellos, queremos superar las cuatro cifras. Cabe destacar, cabe destacar también, fue también una promesa que hicimos nosotros, cuando hicimos los dos primeros eventos, que este evento vino para quedarse, entonces realmente eso fue lo que nos involucró, para buscar algunos grupos convocantes, para que esto sea cada vez mejor, es por eso que va a ser todo un día entero, para charlar, camaradería, porque va a ser un día sábado de las 10 de la mañana, hasta las 2 am del otro día, entonces ahí van a haber un montón de sorpresas, eso va a quedar para que se va a ir armando desde este momento, hasta el día de la fecha, porque va a haber muchísimas sorpresas, va a haber sorteos, va a haber, como dijo él, clínicas de manejo, espectáculos, por supuesto, un montón de influencias, va a estar Yago, que es uno de los principales de este grupo, y amigo de la casa, así que solamente queríamos hacer, invitar a todos los amigos moteros, de todas las motos, de todas las marcas, y de todas las cilindradas, para que sea un fin de semana de moteros. De toda la Argentina, acaba de destacar. En la última, en la última, vino gente, amigos particulares, de Pilar, de Santa Fe, o sea, Pilar Buenos Aires, no, no Pilar Córdoba, Pilar Buenos Aires, vinieron de Santa Fe, vino gente de Rosario, vino gente de Entre Ríos, vino un matrimonio, ¿de dónde era el más lejos, Marquitos Suárez? Santa Cruz. Santa Cruz. Más lejos que vino, será el otro. Sí, señor. Para venir de Bolivia también. Olvídate. Así que, no solamente esto, no solamente esto también, sino que también vamos a tener un evento, el 14 de septiembre, nocturno, al igual que lo deje de las motos, pero con los autos clásicos y antiguos, este 14 de septiembre. O sea, vamos a estar involucrados, en todos estos eventos nocturnos, tanto de motos como de autos, para que la Villa siempre, esté para adelante, y seamos los más convocados, ¿no? Muy bien, momento de una pequeñísima pausa, en el tramo final de nuestro programa, y a la vuelta venimos, como siempre, con los datos del tiempo. Y veamos una radio que te haga compañía todo el día, con las canciones que más te gustan, y que te hacen bailar. Que bueno que vos, te muevas con nosotras. Buf Radio, 89.1 MOV. CPTV afirma su compromiso con el medio ambiente. A partir de junio, nuestras boletas serán solo digitales. Actualiza tus datos en el autogestión, para mantenerte informado. Ahora podés descargar tus boletas de Carlos Paz Televisión, a través de nuestro sistema de autogestión web. Es simple, ingresas a www.cptv.com.ar, haces clic en el botón autogestión. Luego vas al link Primer Acceso. Ahí colocás el DNI del titular, número de abonado, y un mail para poder activar la cuenta. Revisa tu casilla de correo. Ingresa al link que te enviamos, para verificar tu cuenta, y te redireccionará al sistema de autogestión. Colocás de nuevo el número de DNI del titular, y como contraseña, por primera vez, repetís el DNI. Una vez dentro, vas al botón Estado de cuenta. Ahí encontrarás tus facturas a pagar. En el ícono de la impresora, podrás ver y descargar tu cupón de pago. Ahora, para abonar tus servicios de CPTV, podés adherirte al débito automático para estar siempre al día, pagar online con tarjeta de crédito o débito, o descargar tu factura y pagarlo en Rapi Pago, Pago Fácil o Cobre Express. Día del niño en Genesio. Encontrá los mejores regalos para adentro y para afuera de casa. Celulares, consolas, computación, hasta en 9 cuotas sin interés con Visa y Master. O bicicletas y juegos de aire libre, hasta en 12 sin interés con Naranja X. Compra online en genesiohagar.com.ar Presentamos el innovador programa comunitario de monitoreo y acción preventiva. En el marco del nuevo Código de Convivencia Ciudadana, que ya está en vigencia, los carlospacenses fortalecemos nuestra identidad y el cuidado de los espacios públicos para una convivencia sana y armoniosa entre vecinos. Desde el municipio, ya iniciamos la capacitación para ser observadores comunitarios, tanto de agentes municipales como de prestadores privados de vía pública que serán formados en RCP y buenas prácticas ciudadanas, como taxis, remises, transporte público, recolección de residuos, transporte escolar, servicios de emergencias, entre otros. Más de 412 vehículos en vía pública coordinarán el trabajo con el monitoreo 24 horas a través del nuevo canal de seguridad BCP, el 3541-5288-17. A partir de este momento, el municipio ya queda habilitado para el uso de las imágenes de la sala de monitoreo, intensificando la prevención y con la posibilidad de realizar actas administrativas para quienes no cumplan con las ordenanzas vigentes. Los calopacenses... Últimos instantes de nuestro programa y como siempre tenemos esta muy buena sugerencia para todos ustedes para tu próximo viaje MD Turismo de la Mutual de Taxis de Villa Carlos Paz. Los mejores paquetes turísticos para la Argentina y el mundo con el mejor precio, las mejores opciones y por supuesto también descuentos y bonificaciones para los abonados a Carlos Paz Televisión. Tenés que acercarte a nuestra oficina comercial de la Avenida Uruguaya del 800 o comunicarte con cualquiera de los dos teléfonos que figuran allí en pantalla, el 42619 y 574095 y allí podés averiguar, podés consultar, podés preguntar, podés contratar tu próximo destino para tus vacaciones con MD Turismo de la Mutual de Taxis de Carlos Paz. ¿Lo vas a dejar pasar tan fácilmente? Llegate y seguro que te vas de vacaciones. Ahora sí, los datos del tiempo para finalizar nuestro programa del día de hoy se espera una temperatura máxima de 24 grados con cielo parcialmente cubierto, prácticamente no hay viento en superficie a esta altura del mediodía. Una temperatura que medianamente es promedio para todo Punilla, entre 22 y 24, un poquito más alta para la ciudad de Córdoba como habitualmente ocurre, que llegará hasta los 26 grados. El extendido que nos dice para mañana viernes, último día de la semana, 5 de mínima y 22 de máxima, muy parecido al día de hoy, un cachito más fresco, pero no mucho más. Para el sábado la temperatura máxima llegará a los 20 grados y el domingo ya comienza a bajar. La temperatura con alguna probabilidad de lluvias por allí dando vuelta, estará por debajo de los 20 grados. Sí, preparando ya lo que aparentemente viene para la semana que viene, que serán bajas temperaturas a lo largo de... ya el último tramo de este mes de agosto. Punto final para nosotros, nos despedimos, llega la actualidad con Sergio C.P. de las noticias del norte de Punilla, nos reencontraremos informativamente hablando con C.P. TV a las 7 y media de la tarde, Sofi Pérez de Abreu, y a las 12 de la noche con Beto Pereira. Yo los espero mañana bien tempranito a las 8 para arrancar la última edición de la semana de A la Mañana en Noticias. Gracias por la compañía y hasta cualquier otro momento.